A continuación vamos a intentar explicar cómo se registra una transfusión sanguínea en TICARE. En primer momento tenemos en formato papel la petición de hemoderivados. Esta petición siempre será la puerta de entrada en el proceso. Sin esta petición no se puede comenzar. Procederemos a continuación. También como indica la guía para enfermería de la transfusión de hemoderivados, continuaremos con la obtención de muestras de sangre del paciente para las pruebas cruzadas. Cuando ya tenemos esta muestra de sangre tenemos que identificarla y el paciente se encontrará con la pulsera identificativa de la muestra. El resto de la pulsera la tenemos que pegar en la hoja de la petición de hemoderivados y para identificar esta muestra procederemos de la siguiente manera. Teniendo el paciente seleccionado, hacemos clic en el botón de transfusiones, en el cual aparecerá un listado con todas las transfusiones que se han solicitado al paciente. Tenemos que seleccionar la petición que esté solicitada y hacemos clic con el botón derecho. Para continuación hacer clic en asignar muestra. Nos aparecen los datos de esta petición, como puede ser que está pedido por el servicio de traumatología, el médico correspondiente, el motivo, lo que se ha pedido. Fijaros que la cantidad viene expresada en centímetros cúbicos en la unidad de sangre o de concentrado de matíes. La prioridad, la fecha y un campo abierto para, sale marcada ahora que se ha realizado la extracción y un campo para escribir, para introducir el código de la muestra, el código numérico de la muestra. Introducimos el código, nuestro nombre como operador del que ha sacado la muestra, lo único que tendríamos que hacer a continuación es clic en guardar. Y aparece la muestra con su código. A continuación mandaríamos a Banco de Sangre la petición junto con la muestra de sangre y el resto de la pulsera identificativa y esperaríamos a que estuviera preparada esta sangre. Cuando esta sangre esté preparada, Banco nos llamará para que vayamos por ella. Nos dará la bolsa de productos de hemoderivados junto con uno de los papeles de la solicitud para recoger las muestras que no hagan falta, las sucesivas muestras que no hagan falta. Y a continuación nos procederemos a administrar la sangre. Cuando se haya terminado de administrar la sangre, volveremos a entrar en esta pantalla y la registraremos. Seleccionamos la transfusión que queremos registrar, seleccionada, botón derecho, hacemos clic con el botón derecho y registramos la transfusión. Hacemos clic y se nos abre esta ventana donde aparecen los datos anteriores de la transfusión y de la muestra. A continuación diremos si ha ocurrido algún tipo de reacción transfusional, grave o leve, y la distinción de lo que ha pasado. Y a continuación procederemos a identificar la bolsa que hemos pasado, en este caso el concentrado de matriz que le ha pasado al paciente. Introducimos los datos de la bolsa, el grupo sanguíneo del paciente, y lo último que tendríamos que indicar es si le ha pasado a la bolsa entera, que son 300 centímetros cúbicos en este caso, o si le ha pasado a la mitad o no le ha pasado nada. Y a continuación hacemos clic en añadir. Nos pasa a la derecha, lo último que tendríamos que hacer es clic en aceptar. Y así procederemos poco a poco con las bolsas que tenga solicitada el paciente. Tenemos que observar que cuando se valida esta bolsa, indicamos que ya ha sido transfundido el paciente, una bolsa de concentrado de matriz. Si nos metemos en la gráfica del paciente, podemos ver que en la pérdida de aporte, nos aparece que serán basados 300 centímetros cúbicos de concentrado de matriz. Bueno, pues así procederemos con todas las bolsas que tenga pedida el paciente, hasta completar el volumen que se ha indicado que hay que transfundir. Gracias. 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 Gracias.